Más de 200 heridos en un accidente ferroviario en Sudáfrica. Al menos cuatro personas han fallecido y decenas resultaron heridas hoy en un accidente de tren cerca de Kronstadt, en el centro de Sudáfrica, según medios locales. Alert, 4 de ADD, About 100 Injured Indio Kronstadt Train Accidents, barra barra tonelada punto cobalto barra klb hora 6 8 tonelada 0 l y almohadilla train crash peak punto twitter punto com barra 8 f 0 j r 8 j w j a. e w n reporter, arroba en reporter, 4 de enero de 2018. El accidente tuvo lugar alrededor de las 9.15 hora local, 7.15 gmt, y pudo deberse a una colisión entre el tren y un camión, según apuntan los primeros informes del servicio de emergencias. Varios testigos compartieron en las redes sociales fotos de varios vagones del tren descarrilados y envueltos en llamas. Miembros de los servicios de emergencia se han trasladado a la zona para atender a los heridos. El tren, que viajaba de Port Elisabeth a Johannesburgo, colisionó en un punto entre las ciudades de Gennemann y Kronstadt, en estado libre. Durante los últimos años se han producido accidentes similares en el país africano. En junio de 2015, dos trenes chocaron y algunos vagones volcaron dejando 200 heridos en Johannesburgo. Cuatro años atrás, en la misma área, 857 personas resultaron heridas en un siniestro ferroviario. En ninguno de ambos casos de registraron víctimas mortales.